Música Estamos aquí con la tal de Dios para que él confirme con su gracia la voluntad que ustedes tienen de condenar el matrimonio ante el ministro de la iglesia y ante esta comunidad que la hace presente Cristo bendice con la abundancia y el amor comunitario que ustedes tienen Él, que un día los consagró por el autismo, ahora los enriquece con un nuevo sacramento para que se guarden con su imperfección utilidad y puedan cumplir las demás obligaciones de patrimonio Así pues, ante esta comunidad que representa la iglesia, les pregunto sobre su intención El niño y el él ¿Han venido aquí a encontrar el matrimonio con su libre interna voluntad y sin que nada ni nadie los presione? Sí, sí Están dispuestos a ser bien ese valor en el matrimonio durante toda la vida? Sí, estoy dispuesto ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y educarlos según la ley de Cristo y de su secreto? Sí, estoy dispuesto. Así pues, ya que quieren ustedes establecer la alianza santa en matrimonio, una de sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios y de su gracia. Detenga del ramo. Vente, 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 te aprendiste las pelas. Díselo a ella, a los ojos, a la cara, con todo tu mundo. Yo, Emilio, te acepto a ti, a Heli. Y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad. Amarte y respetarte todos los días de mi vida. Lo mismo tú díselo a él, a los ojos, a la yo. Yo a Heli te acepto a ti, Emilio, como mi esposo. Y prometo serte fiel en las alegrías, en las penas, en la salud y en la enfermedad. Amarte y respetarte todos los días de mi vida. Que el Señor confirme este consentimiento que ha manifestado la iglesia y cumplan ustedes su bendición. De manera que lo que Dios acaba de vivir, que no nos impare el hombre que está mal. Amén. Bendice el Señor a estos hijos tuyos y santifica los que tomó. Que estos anillos, estas alas, símbolos de fidelidad, que ayudan juntos a recuerden siempre el cariño que se tiene. Por Dios, Cristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Arras, lazo. Y los cílios. Llegaros los anillos. Amén. Amén. Así son los anillos. Sí. Toma la mano. ¿Cuál es tu? Más a ti. Dice de la cara, los ojos, por todo el mundo. Arely. Arely. Recibe este anillo. Recibe este anillo. Como signo de mi amor. Como símbolo de mi amor. Y de que siempre. Y de que siempre. Te seré fiel. Te seré fiel. En el nombre del Padre. En el nombre del Padre. En el nombre del Padre. En el Espíritu Santo. Despacio y con carne. Despacio. En el nombre del Padre. 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 Siempre te seré aquí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espacio. De la bendición, de la bendición, las amas, saca las manos. 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 Reciban también el libro de las Sagradas Escrituras que impriminen la Palabra de Dios. Que esta Palabra sea fuente de luz y de vida en el camino que hoy enfrenten como esposos mistíbulos. Bien, hermanos, mientras ellos están de rodillas, nosotros ahora vamos a pedir por ellos. Después de que a la televisión iremos respondiendo, te rogamos, Señor. Para que Dios les conceda a estos hermanos nuestros salud y paz, trabajo y alimía, roguemos al Señor. Para que apoyados en la fuerza divina hagan de su casa un hogar agradable, iglesia verdadera, roguemos al Señor. Para que viviendo en la intimidad de su hogar no sean insensibles a las necesidades y sufrimiento de la gran familia humana, roguemos. Para que sean padres responsables y sepan educar a sus hijos en la rectitud de carácter y en la integridad de la fe, roguemos. Señor Dios con el poderoso que desde el principio del mundo santificaste en una matrimonial, escuche a nuestra oración y haz que los nuevos esposos consigan con abundancia los bienes que para ellos tenemos pedido, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Tienes un fuerte aplauso para ellos. Amén. Aplausos. Siéntense hermanos. los voy a mantener así padre y te presentas en ti y no serás por siempre Señor te presentas en ti y no llevar en ti por siempre siempre Señor bendito sea Señor por este pan que nos diste fruto de la tierra y entre el brazo de los hombres te presentas en ti y no llevar bendito seas por siempre Señor te presentas en ti y no llevar bendito seas por siempre Señor por siempre te presentas